¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Amigos, el día de hoy estoy con mi gran amigo Ángel. Estamos aquí en la ciudad de Xela. Son las 8 de la mañana. Está haciendo mucho frío. ¿Tú cómo te sientes de frío, amigo? Con bastante frío. Hace bastante frío. De hecho, hasta allá se ve así como todo, así como con nublita. Todo, 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 como nubladito de tanto frío que hace aquí en Xela. Una ciudad muy, muy bonita. Y el día de hoy amigos, vamos a entrar a Xelapan que yo creo que es la panadería más famosa en todo Xelaquetzalcán. de Nango. Aquí venden un pan muy, muy delicioso. Hasta ahora solamente he probado la sheka con frijol. Aún no he probado más tipos de panes. Pero acá el buen Ángel me va a enseñar todos los mejores panes de Xela. Miren chicos, este es el Xelapan. La verdad es que se ve muy, muy bonito. Está en una construcción colonial. Y a mí me encanta el logo de Xelapan porque ese dibujito así como de trigo hace que se me antoje comer pan. Chicos, pues ya estamos adentro del Xelapan. Aquí te dan una canastita súper grande para que puedas echar el pan. La verdad es que aquí en esta canasta cabe muchísimo pan. No creo que la llenemos. Nada más vamos a pedir como unas poquitas piezas para probarlo. Porque sí, está demasiado grande la canastita. Y pues vamos a explorar a ver qué pan hay. Empezamos encontrándonos con unas donas súper, súper deliciosas que tienen malvaviscos afuera, chispas de chocolate. Súper, súper delicioso. Unos panquecitos de chocolate. Uy, vean qué ricos. Se ven súper deliciosos. Aparte el chocolatito se ve así como bien durito. Estos panquecitos me encantaron muchísimo porque tienen ahí la cara de Winnie Pooh, la carita de Tiger. Están muy curiosos, están muy bonitos. Por acá hay un panito que parece una pizza. De hecho se llama Texicana. Es como una pizza, ¿verdad? Esto se ve bueno, se ve rico. Rollos de salchicha. Una empanada de atún. Bola de Berlín. Esa bola de Berlín se me antoja mucho porque está rellena como de... ¿De piña o de qué? Como de... Algo tiene adentro amarillo que se ve muy rico. Acá también hay conos de naranja. Estos son los conos de naranja que también están rellenos de algo amarillo. ¿Qué será eso amarillo que tiene adentro? No sé qué sea eso amarillo. Manjar. ¿Manjar? Es manjar. ¿Quién sabe qué es eso amarillo que tiene adentro pero se ve delicioso. Manjar. Acá venden más, más panitos. La conchita. Esta se parece mucho a la conchita de México. Un poquito diferente, pero sí se parecen. Venden también acá. Es como un cuernito, ¿no? Es como el cuernito. Panchito. Se parece al cuernito. Al cuernito. Una corona grande. ¿Tú te podrías sacar una corona grande solito? Es bastante. ¿Sí? Acá hay muchas galletas. Que de hecho esta galleta me gusta mucho. La champurrada. Sí, la champurrada me encanta porque siempre te la dan en los desayunos. Bueno, en muchos lugares. Con cafecito y todo eso. Con cafecito, sí. Esa galleta de choco chips ya la probé. Esa de chispas de chocolate ya la probé aquí en Shellapán. Sí, está buenísima. Acá están las famosísimas shekas que yo creo que este es el pan más famoso de Shellapán, ¿verdad? Sí, por la mayoría. Las shekas. Las shekas, las shekas. Vean qué ricas están. Hasta ahora solamente he probado la sheka con frijol. La neta me encantó porque está muy, muy rico. Pero sí, amigos, yo creo que este, las shekas, es el pan más famoso en todo Shellapán. Órale, ahí hay como un... Es un lagarto de pan. Está enorme. Pero está interesante. Nunca había visto un pan en forma de lagarto. Y se ve grande. Se ve que es como para compartir. Sí, es como para dos personas, ¿no? Como para... ¿Para unas cuatro irías? ¿Para unas cuatro? Sí. Bueno, yo lo estoy viendo con visión de gordito como yo soy. Acá hay más lagartos. No, para dos, para dos. Si somos dos gorditos como yo, sí, sí nos... Entre dos nos echamos el lagarto. Acá hay más... Ah, acá hay tortugas también. También hay tortugas de pan. Esto está increíble. Nunca había visto que vieran así como panes en forma de animales. Está muy interesante. Estas conchitas sí están súper deliciosas porque... Esto se ve que el chocolate sí está así como... Como que están súper, súper bañadas en chocolate. Esto se me antojó mucho. Joder, quisiera tener más espacio en mi estomaguito para probar todo el pan que hay aquí porque hay demasiado. Acá hay más panecitos. Esto sí se ve delicioso. Esto se ve riquísimo. Ese panecito que tiene fresas arriba. Uy, se ve súper, súper delicioso. Vean esto qué rico. Y todos los panes que tienen así como relleno, así como que tienen algo amarillo adentro. Se me antoja como no tienen una idea. Acá también tiene relleno de amarillo. Manjaro, ¿verdad? Manjaro, manjaro. Esto se ve deliciosísimo. Y acá de este lado hay todavía más checas, amigos. Hay más checas, vean. Hay demasiada checa. Hay checa con jamón y queso. Checa de chocolate. Esa de chocolate se me antojó mucho. Acá hay más con queso. Con queso y jalea. Y estas me imagino que no tienen nada adentro, ¿verdad? Las de arriba. Estas sí no. Vamos allá. Tradicional. Y arriba están las checas tradicionales. Muy ricas las checas. Vengan un día a probarlas. Bueno, chicos. Ya estamos aquí listos para probar el delicioso xelapa. Tenemos aquí una checa de chocolate. Como ya les había comentado, solamente he probado la checa de frijoles. Vamos a probar ahora la de chocolate. Tenemos aquí una champurrada. Estas ya las había probado. Ah, no. No es una champurrada, ¿sí? ¿Ya tú me has probado? Ah, sí. Es que está más grande. Ya había probado las champurradas más chiquititas. Acá trae una champurrada. Esta me encanta. Esta me encanta. Ya la he probado antes muchas veces en los desayunos. Y me encanta. La champurrada es deliciosa. Ya la he probado, pero me quiero comer otra porque está muy rica. Pues acá tenemos un cacho. Unos cuernitos. Un cuernito. Está rellenito. Miren, está rellenito. ¿Qué es eso rellenito? Manjar, ¿se llama? Manjar. Manjar. Disculpa mi ignorancia, miren. No sé qué es el manjar. ¿Qué es el manjar? ¿De qué está hecho? Es como un turrón. Estoy tocando y sí se siente como pastosito. Como durito. Como cremoso, pero... Como mantequilla se siente. Como mantequilla. Pues yo creo que vamos a empezar con el cuernito. Con el cacho. Hay que remojarlo, ¿verdad? No, el cachito. Ah, este no se remoja. Ah, ok. A ver, lo mordemos del lado de aquí y del cuernito del lado amarillo. Lo parten a la mitad. ¿A la mitad? A ver, es así como va. No, también se puede abrir. Está bien sabroso. Me gustó mucho. ¿Tiene mantequilla? Yo creo que sí está así. Porque encima llega mucho sabor a mantequilla. ¿Ah, sí? Ajá. Inclusive. Porque encima tiene azúcar. Sí. Es el cuernito más dulce que he probado. Normalmente los cuernitos que comemos en México son como menos dulces. De hecho, está muy salado. Salado, ajá. Sí, sí. Bueno, deben de haber allá también así como esos. Pero no, nunca les había buscado. No, no se había encontrado. Dale, sí. Uy, está buenísimo. Lítido. No, no es cierto. Si hay cuernitos, ya no colen. Ahí en México también hay rellenos de chocolate. ¿Ah, sí? La verdad es que yo no sé mucho de comer cuernitos. Bueno, vamos a probar. Está delicioso. Pero no me lo voy a acabar porque quiero seguir probando más panitos. Las chicas. Más panitos. Yo se me pegó esa palabra. Pan y panito. Yo no tengo cafecito porque a mí siempre me han rellenado los chapines. ¿Por qué? Porque luego a veces subo videos comiendo pan pero sin cafecito. Ah, no, eso es algo tradicional. A mí me dicen que es como un pecado, ¿no? Sí, exacto. El panito como no es así. Ay, qué delicioso. ¿Todo con cuál seguimos, amigo? ¿Con la sheca o con el champurra? ¿Con la shequita? A ver, ¿cómo la comemos? ¿Cómo se come la sheca? Así entera. ¿Así la agarro literal? Ajá. ¿Se baña en cafecito o así o no? No, es así norzuelita. Ajá. Aquí no hay ni chocolate. Aquí no nos gusta la Nutella. Bien. Sí. Bastante. Esa es Nutella o algo así, vamos a ver. Te llena la boquita así como de... Vamos a partirla porque el chocolate está un poquito lejos. Ahí va. Vamos a partirla. Ahí está. Ahí está, amigos. Ya la partimos. Ahora sí. Vean cuánto le faltaba para llegar al chocolate. Le faltaba un montón. Ahora sí, aquí está el chocolatito. Sí, es como de Nutella. Ah, Nutella. A ver. ¿Qué tal? No, no es Nutella. Es como... Chocolate tradicional. Está buenísimo. Me recuerda a un... No sé si aquí en Guatemala también hay algo. Ajá. Hay unos panes en México que se llaman bigotes. Ah, bigotes. Creo que sí, sí. No sé si lo he escuchado, pero... Y son como chiquitos, así como... Chiquititos y... El chocolate sabe igualito. Ah, igualito. Está muy rico. Mmm. Aunque... Dienes que no se remoja en el café, pero a mí se me antojó. Sí se me antojó. Dale, dale, dale. Sí se me antojó remojarlo. A ver, ¿qué tal también? Mmm. 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 Estoy muy rica la checa. Creo que sí me da risa que... Deja la boquita... Con bigotito de harina. Pues me encantó el pan, amigos. Me encantó. A la checa le pongo un 10. Y al cacho también un 10. La verdad es que sí. Y a la champurrara le pongo un 1034. Me gusta muchísimo la champurrara. De hecho, ya no me la voy a comer. Esta me gusta así, romperla así. La rompo. Queda un cachito. Se remoja en cafecito. Y vámonos. Buen provecho. Mmm. Esto me encanta. Vean, amigos. Muéranse de envidia. Vean cómo disfruto mi champurrara. No, es broma. Es broma. Es broma. Es broma. Los quiero mucho. Ojalá estuvieran aquí todos conmigo. Compartiendo champurrara. Champurrara. Mmm. 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 Si estuvieran aquí ustedes todos. Mmm. Nos comíamos unas champurraras con cafecito. Mmm. Qué sal. Pues chicos, a mí me gusta muchísimo comer. Así que por eso fuimos por más panitos. Fuimos por una sheca de queso. Que la señorita de aquí de Chalfal me la recomendó. Y dice que está delicioso. También una sheca de higo. Que esta me cuenta que es súper, súper famosa. Es la tradicional. Es la tradicional. O sea, la viva es la más así, la más acá. Y un panito que me llamó mucho la atención por el nombre. Se llama pepino. Yo honestamente no le veo forma de pepino. Siento que parece más como un mango. Pues bueno chicos, vamos a comenzar con el pepino. Este tiene aspecto de que sí hay que remojarlo en el cafecito, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí, se ve, se ve que sí, este hay que remojarlo. Así que vamos a remojarme en el cafecito. ¿En qué rico? Mmm. 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 Qué delicioso. Mmm. Se siente el sabor a Shella. Mmm. 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 Ay mío, está delicioso. De verdad, me pedí. Tengo una. Es que sí. Está muy rico. Y aparte aquí en Shella, como está haciendo mucho, mucho frío. Y hasta el cielo de la mañana se ve así como baja, como duradito. Pues eso hace que se te antoje un panito, la verdad. Y un buen cafecito, o sea, siento que este lugar se presta mucho a que se te antoje un rico panecito. ¿A poco no? Me encantó el pepino. Está muy bueno. Está muy bueno este pepino. Chicos, ya me estoy llenando. La verdad es que ya comí mucho pan. Acá Ángel, este es Higo. Ya comimos muchísimo pan. Pero todavía faltan dos por probar. Falta la sheca de higo y la sheca de queso. ¿Cuál probamos primero, amigo? La de queso. La de queso. Vamos a probar la sheca de queso. Ok, pues aquí está. Tiene un aspecto muy delicioso. Es como queso Philadelphia, ¿verdad? Es como queso Philadelphia. ¿Sí? Parece como tipo, estilo queso Philadelphia. Aquí también comen Philadelphia, ¿verdad? ¿Es Philadelphia? Sí. ¡Mmm! 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 Es como quesito Philadelphia. No sé cómo le llamen acá, pero... Ahí hay un queso que se llama Philadelphia. Está igualito. ¿Queso de piso o de estos? ¡Mmm! ¡Mmm! Está delicioso. ¡Mmm! Aunque... Creo que me gustó más la de chocolate. Sí, a mí me encanta el chocolate. Es la que lleva en el primer lugar. Es que me encanta el chocolate, o sea... A pesar de que también está súper delicioso, o sea... También le pongo un 10. La neta también le pongo un 10. Está muy, muy rica. ¡Mmm! Pero sí, me gustó más la de chocolate. La de chocolate. Ah, sí, doctor. Es la que tiene en el primer lugar, entonces. O sea, hasta ahora he probado tres shekas. Ajá. ¿Qué son? Chocolate, frijol. El primer lugar se lo lleva la de chocolate. El segundo... Esta. El queso. Y el tercero la de frijoles. Las tres me encantan, pero sí me gusta más la de chocolate. Está muy rica. Pues ya está, chicos. Vámonos a probar el último panito. La sheka de higo. Sí, esta tiene un aspecto muy diferente a las demás shekas. Las dos shekas son circulares. Esta es más como ovalada. Y más larga. Y tiene aquí unos hoyitos. Ay, ¿por qué me hacen esto, chicos? Está delicioso esto. Vamos a partir porque... Casi siempre el rellenito está como a la mitad. Hasta no trae relleno. ¿Hasta no te relleno? ¡No! ¡Sí trae relleno! Ahí está el rellenito. Aquí se ve. Verdecito. ¡Mmm! Se siente diferente el pan a las otras shekas. Este no sé por qué es cierto que se ve como... Como que pareciera como si fuera pan integral o algo así. Está como más cafecito. Bueno. Menos palabras. Más acción. ¡Ay, güey! Puchica, vos. Está bien sabroso. ¿Así? ¿Dónde es que... Normalmente diría... Ay, güey, está sabrosísimo, pero... En Guatemala hay que decir... Puchica, vos. Está delicioso. No, yo creo que esta sí se la mató a la sheka de chocolate. Hace unos momentos... Mi sheka favorita era la de chocolate. Ok. Gracias. Pero yo creo que ahora mi sheka favorita es la de Higo. Me encantó esta sheka, amigos. ¿Así? Ajá. Está riquísima la de Higo. Mmm. No, sí. Yo creo que me gusta más que la de chocolate. Mmm. Mmm. Está riquísimo. Está riquísimo, pero... Ya la vamos a parar. No, la vamos a llevar porque ya me llené. Ya fue. Ya fue bastante. Ya fue mucho pan. Ya. Esta me la voy a cenar, chicos. Porque ya... Ya estoy llenísimo. Ya estoy llenísimo. Pero comí delicioso, de verdad. Este... Desayuné puro pan. Gracias. Mucho pan también. Gracias. Desayuné como un rey, en serio. Desayuné súper delicioso. Esa fue mi reacción al famosísimo Xelapan. Ya había probado antes la sheka de frijol. No había probado los demás panes. Y la verdad es que están súper, súper deliciosos. ¿Cuál fue mi pan favorito? Mi pan favorito fue la sheka de Higo. Nada de Higo. La de chocolate. En segundo, el pepino. Ah, tú dices. El pepino. En tercero, la sheka de chocolate. En cuarto, la de queso. La de queso. Y por último, pero no menos delicioso, la... ¿Cómo se llama? ¿El cachito? El cachito. El cachito. El cachito. Sí, todos están súper, súper deliciosos. Es que todos me encantan. Bueno, faltó la champurrada. ¡Ah, la champurrada! ¡Ah, está difícil! Es que son bastante de verdad. Es que todos me encantan. Está muy difícil clasificarlos así como de cuál es mejor que el otro porque todos están súper deliciosos. Pero sí, chicos, cuando vengan a Xela, si no han venido a Xela o así, vayan a ese lugar. Vayan a Xelapan porque la verdad es que el pan está súper, súper delicioso. Y pues bueno, chicos, espero que este video les haya súper encantado. Les mando muchísimos besos. Darle like y suscribirse al canal. Exacto, denle like y suscríbanse. ¡Adiós!